Konichiwa, wadachi Monokusu, wari wari wa konchi do ya estamos en la ruina de ExJapone parece de ExDokio3 aquí Gregory, objetivo alcanzado, venid hacia aquí Entendido. ¿Por qué la gente como vosotros arma siempre tanto jaleo? Ya ves, son gajes del oficio. Hemos venido a ver a Mifune. Dile que Charlie está aquí. Nunca he oído hablar ni de él, ni de ti. No puedo ayudarte. ¿Qué va a hacer? Uno de mis clientes le arregló la cara. ¿No piensas arreglarlo? ¿Para qué? Se la van a volver a romper. Es bueno saber que te quieren, ¿eh? ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón traumado! Mira, no quiero problemas. Solo intento ganarme la vida. Ponme una cerveza. Lo que tú quieras, cariño. Tú pides por esa boca. Al Susi te invito yo. Al Susi. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos dices dónde está Mifune-san? Ya te lo he dicho. No sé de quién me habláis. ¡Ey! Mira, amigo. No hemos venido a perder el tiempo. ¿Dónde está Mifune? ¡Oh, weón! Está aquí. ¿Qué? Nos mira a través de su cabeza de metal. No está mal, Jackie. No culpes al barman, no sabía nada. ¿Mifune? ¿Qué diablos está pasando aquí? Cambio de plan. Ida al centro comercial subterráneo. Haré que alguien se reúne con vosotros allí. Lo que faltaba. ¿Cómo te llamas, Jackie? Dan. ¿Por? Ándate con mucho ojo, Dan. ¡Holy shit! ¿Ves? Es perder el dinero. ¡Oh, qué horrible! Vale, ya he fijado las coordenadas hasta el objetivo. Vamos. ¡Salid por la puerta de atrás! ¿Dais demasiado la nota en este sitio? Gracias, tío. ¡Horrible! ¿Quién contrató a esa persona para hacer ese subtítulo de voz? Pase a Escarabajo 2. Nuestros informes dicen que Mifune se dedica al contrabando. Su especialidad son las armas y la tecnología prohibida en Japón. Nada del otro mundo. ¿Eso es todo? Me temo que sí. Tampoco se llama Mifune. Lo único que sabemos es por su reputación. No os preocupéis por los detalles. Dejádmelo a mí. ¿Sabes algo que yo no sé, Gregory? No sé, comandante. ¿Tiene usted mucha experiencia tratando con la gentuza del mundo criminal? Id con cuidado. Todos vosotros. Corto. Tienes razón. Este tipo cada vez me cae mejor. Venga, vamos. Mifune espera. ¿Qué pasa? ¡Uff! Gregg. O sea, Charlie, Charlie. El canal... Ah, el grupo de hombres. ¿Me hablas a mí? ¿Qué pasa? ¡Guarón! ¿Qué...? Habla un poco más claro. ¿Clase de persona contrata a ese hombre para hacer ese subtítulo de voz? Era horrible. ¡Háblame en cristiano, yankee! Era como... Es una vieja estación de servicio. Español... Jamaicano... ...japonés... Esta apuesta no hay... ¡Era horrible! Parece que no funciona. Vamos a tener que hacerla volar por los aires. Bueno. Eh, venid a ver esto. ¡Fue grande el fusil! ¿Mieres algo? ¿De qué se trata? A este robot de servicio le queda batería en la vía. Bienvenido. Gracias por venir. ¿Requiere nuestro servicio de recarga? Llena ese tanque de combustible. Lo quiero lleno. ¡Gata! Enseguida. Ahí sí. Tengo que descifrar lo que dices. ¡Mierda! ¡Enemigos! ¡Frios! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! Vale, yo llevo el tanque. No sé si tiene algún... algún... algún fuego. ¡Fuego! ¡¿Qué estás hablando?! ¡Dímelo más tarde! ¡Fuego! ¡¿Qué estás hablando?! ¡Dímelo más tarde! ¡Uf! Ya, continuando. Ahora lo logré. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Venga, gente! ¡Au! Según nuestra información, mi gente está bajo la estación. ¡Vamos para allá! ¡Uten! ¡No te he entendido! ¡Vamos! ¡Entendido! ¡Recibido! ¡Seguidme! ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué pasa? No sé si hay un seguidme. ¡Seguidme! ¡Atacad! ¡Toma! ¡Entendido! ¡Ah! ¡Está desgrupados! ¡Entendido! ¡Recibido! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Justamente no se rinden! ¡Recargando! ¡Ganada! ¡Vamos! ¡Recarga! ¡Entendido! 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 ¡La ventana! ¡Ha! ¿Te has llamado? ¡Ah! ¡Eso es! Y ahora sí vienen para acá ¿Qué? ¿Yo? ¿Por acá? ¿Me has llamado? ¿De qué se trata? Esperad, hay algo ¡Holy shit! ¿Estás me cagando? Lo veo y no me lo creo ¡Venga! ¡Que empiece la fiesta! Y luego hablan del sentido del humor británico ¡Abrid fuego! ¡Fuego en el hoyo! ¡Oh, fuck you! ¡Oh, no! ¡Fuego! ¡Oh! ¡Si llego a saber dónde me metías! ¡Esquivad! ¡Corre! ¡Joder! 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 Olvida eso ahora, Dan, corre Eso intento Dan, corre Gata, sale de ahí, no veo Fuck Wow De acuerdo Dímelo a mí Entendido Entendido Me alegro de que lo entiendas América, Gran Bretaña, China En esta misión no importa de dónde venimos Somos una unidad óxido Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros Tengo mis esperanzas puestas en ti, sargento Lo de superviviente es más que un simple apodo, ¿verdad? Por supuesto Por supuesto Esperaba que dijeras eso Muy bien Venga, vámonos Intentad no enfrentaros a ese monstruo en la medida de lo posible ¿Entendido? Entendido Recibido Recibido Me alegro de que estemos de acuerdo ¡Aaah! Recibido Que bueno Que bueno Buen trabajo Tío Ahorrate los cumplidos, tío No vienen al ca... ¿Eh? No me entero de nada ¿Eh? No me entero de nada ¿Eh? No me enterado de nada No me enterado de nada Por aquí podemos salir al tejado A ver Creo que podremos llegar a la estación por los tejados ¡No! ¿Qué es? No Nosotros nos encargamos del derecho Y tú del izquierdo Afirmativo De acuerdo De acuerdo Quédate con el blanco izquierdo Blanco izquierdo Blanco izquierdo Blanco izquierdo Blanco izquierdo ¿Y yo? ¿Pasa algo? ¡Fuego en el hoyo! ¿Y yo? ¿Qué pasa? ¡Muere! ¡Woo! Luego me dices lo que quieras decirme Sería por The Wish Vamos Oye Te dije que te ocuparas del lado izquierdo Listo ¡Oscurity weón! ¡Oscurity! ¿Dónde estás? ¡Robodon! ¿Ahora es que tengo un poco de autoayuda? Con la puntería ¡Fuck! ¡Bogeo! ¡A uno menos! ¿Con favor? ¡Fuego! Ayuda Ayuda Ah, ahora No sé qué decir, sargento Intenta usar un acento que se entienda De acuerdo De acuerdo ¿Ves cómo no es tan difícil? Si lo llego a saber, te lo digo antes Sé a qué te refieres ¿Me hablas a mí? ¿Qué pasa? Háblame en cristiano, yankee ¿Qué es eso que brilla? Háblame en cristiano, yankee ¿Qué sucede? Aquí está, aquí está, aquí Aquí está, aquí está Háblame en cristiano, yankee Háblame 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 Luego me dices lo que quieras decirme Háblame en cristiano, yankee Hola, gaso Luego me dices lo que quieras decirme No se entiende nada He ido más tarde What the fuck What the fuck Luego me dices lo que quieras decirme Juego Carga ¿Qué te pasa, Big Bo? ¿Yo? ¿Big Bo? ¿Pasa algo? Luego me dices lo que quieras decirme Escúchalo, güey Carga 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 Entendido Ahora no puedo moverme Sin problemas Como que me dio un ataque de lag Frígido Oh, bueno, está lleno ¿Qué estás hablando? Dímelo más tarde Palo raro ¡Ah, come on! ¿Qué haciéndan? ¿Necesitas mi ayuda? Ayuda Vale, aguanta Si llego a saber dónde me metía ¡Ah, allá! Ahí, en el piso Están disparando ¿Qué hablas a mí? ¿Qué? ¡Ah, mierda! ¿Pero qué coño dices? Luego me lo dices ¡Huevo! Estoy en ello ¡A la orden! ¡Huevo! 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 Esto es demasiado para nosotros ¡Huevo! ¡Tiene problema! ¡Vao! ¿Quién? Luego me dices lo que quieras decirme ¡Buen trabajo! Acabas con los enemigos Y luego hablamos Las coordenadas del objetivo Están más adelante Dan, abre esa puerta ¿Cómo? Oh, ahí se tiene que aportar la arma La arma o el arma Pasen, pasen, pasen ¡Están disparando! ¿Dónde está mi gatling? ¡Oh, shit! ¡Shit! ¡Fuck! ¡Corre! 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 ¡Fuck!